A vos, que te daban duro con un palo y también duro con una soga, te cuento. Pero, últimamente estoy pensando, ya tengo una buena edad para morirme. También yo nací un día en que Dios estaba gravemente enfermo, un 25 de agosto, según mi madre, y no un 26. Como aseguran mis documentos. Yo le creo a mi madre. No creo en mi partida de nacimiento. No creo en mi cédula de identidad. No creo en mi pasaporte. Esa fecha es válida para los confesionadores de actas y los amanuenses y los notarios. En fin, para la policía. No sé si moriré un jueves y con aguacero. No sé si la cosa me sorprenderá leyendo el diario o escribiendo este poema o algún otro. Donde le hable a alguien que también nació un día en que el Señor estaba muy enfermo. O quizás, quizás le esté cantando a una mujer. Uno nunca sabe cómo son estas cosas que nos suceden acá, como la muerte, pero que viene, vaya a saber, de dónde. Tal vez la cosa suceda porque Dios, ese día, goce de buena salud y no quiera verme más desayunar, esperando el tren en la estación Villaluro. Caminar por Lope de Vega hacia Rivadavia, acariciar a Todd y a Sandra, los gatos de Eugenia. O al perro de mi amigo poeta, ese amigo poeta, que también nació un día en que Dios estaba enfermo. Mientras hablamos de Littis, de Enrique Molina, de Lagurinsky, de Laorosco, o de Vos, o de Whitman. En definitiva quiero decirte, te estoy diciendo, que la cosa puede ocurrir volviendo del teatro, entrando en un café, saliendo de la panadería o del almacén, mientras juego una partida de ajedrez, o escucho uno, o cambalache, y oír cómo Dichepo lo sabía más de lo que pasa acá abajo, que el mismísimo hacedor. Hermano, últimamente estoy pensando en ordenar mi placar, mis papeles, pagar mis cuentas, todas. Todas. Últimamente estoy pensando, ya tengo una buena edad para morirme.